Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con gusto de saludarles Su servidor y amigo Con Fernando Martín Cruz Gerente General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Con nuestros espacios de SMC Noticias México Radio Indicación Radio Abarapa Y por supuesto En el fin de semana Con nuestro director Y gran amigo Y de Marciana En la Ciudad de Medios Y aquí estamos En un espacio más De mi amigos Este programa que Desde el siglo 98 Que todavía no existían Esos aparatitos Donde usted los ve Y los escucha En todo el mundo Gracias a la tecnología Pues permanecemos En sus referencias Hoy Me encuentro Ustedes ya lo están viendo En cámara Y quienes no lo están viendo Porque lo van a escuchar A ver En los espacios de radio Con nuestro general Y gran amigo Un luchador social Nato Como le decimos en México Desde hace muchos Muchos años Y que hoy Es un funcionario público Un servidor público De relevante Y de muy relevante Importancia En el unión Con el Estado de Oaxaca Pero antes De presentárselo Oficialmente Nuestro saludo Como siempre En nuestro programa De entre amigos A nuestros representantes O responsables En Buenos Aires Argentina En Casa Rosada Con Juan Pablo Peralta Daniel O'Libre Allá en Mar del Plata A nuestros amigos De Radio Nox Salta Atención a Salta Y por supuesto Franklin Tan En Mar del Plata A nuestra representante En XHCTB Televisional Honduras A Celeste Ardino Mario Formatón En Acerroya Por supuesto A Angel Infante En Venezuela Y a nuestro amigo En socio Memo Allá en La Alianza Internacional De Radio En Nueva York En Nueva York Y por supuesto A todo día Y después De todo este Rosario Que como todos Nos habitamos Tengo el honor La alegría De saludar Cuando estoy En Mojidad Porque a veces No como tiempo Tengo que estar En Mojidad En Mojidad En Mojidad En Mojidad Hoy les presento Y digo Les presento En el aspecto De trabajo De amigos A el señor Secretario De gobierno Del estado De Oaxaca El gobierno De Oaxaca Así de Dios A algún cargo A mi amigo Jesús Romero Jesús Mucho gusto Por medio De tenerte aquí En parte De gobierno De honor Y un saludo A todo el auditorio Y a todo el equipo Que ordene y trabaja En este importante Medio Jesús Señor secretario Permítame Hablarle Como hacemos Con nuestros grandes amigos De entre amigos No tanto Te amo Con sus organizaciones No Con la presencia De mi bien ¿No? A la onda El estar En un espacio De un gobierno Y sobre todo En el cargo Que tiene Este secretario De gobierno Tu señor Mario Hizo desde hace 43 años Y yo en este De México Y de México Vuelve a la República Mexicana Es el que verdaderamente Gobierno El secretario De Gobernación Yo lo primero De estar en la Comunicación Con la secretaria De Gobernación Y secretaria De Gobernación De la Secretaría De Gobernación Y veo Que Gobernación Es donde Se conocen Sin dos cosas Para que El mandatario Pues simplemente Camine Como Se debe De caminar Y como debe De caminar Este país A los todos Que estamos Jesús Rápidamente En el que amigos Queremos que Nuestro auditorio Que hoy Gracias a la tecnología Nos vemos En todo el mundo Sepa que Jesús Lo mejor no es Sigue siendo Jesús lo mejor no es Sigue teniendo Sus sentimientos Sus emociones Sigue comiendo Sigue durmiendo Ahora Claro Para que puede Pero no Deja de ser Ese ser humano Porque existe Todavía En nuestro país Esa situación De que Llegas a ser Funcionario Y te vuelves Inaccesible Yo quisiera Que yo comentaras A la ciudadanía ¿Quién es Jesús Robeo López? ¿Dónde nace? ¿Cómo Comienza En esta situación De caminando La gran Mucha sociedad Que recibe Hace años ¿Cómo llega A la Secretaría de Goberna? Bueno Yo soy Oaxaqueño Soy municipio De origen Es el mismo El tema Tepé De Sol Herrera De la famosa Séptima sección En la esquina Del Modrino Lama En una calle Fierta Muy 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 Única Donde surge Parte De lo que es La Policía Obrero Que Es el mismo Sí Y en esa esquina Mi abuelo Y En el Instituto De Nero Estéreo En otros Colores Dan Incluso a esta organización Que se llama La José Y es en la calle De Libertad En sus gentes Realiza encontrar La libertad De los sus gentes Mi mamá De Ego Con la Dice Son chiquetas Y Nací De Nací Y Mi padre Es el Sobre De La calle Principal La calle De Inés La calle De Producida Ahí está La casa Coloque A la Casa De Mis abuelos Y Maneo Mi abuelo Mi abuelo La Vida Rosa Cablecinos Solteco Entonces Hoy Teco Con los dos Grados Solteco Y Hacé Aquí Justo De un hospital A dos Banas Del Palacio de Gobierno Que Será Muy famoso Hacé De un Pequeno Empecé A Estuve Estuve Dos Años Viviendo En Chitaco Al año Siguiente Y Después Me Tragramos Mi papá Que Viva Al Al Lentavista Lo Nuevo Y Terminé Prácticamente Viviendo Toda Viviendo Antes De Cazarle En La que había los sembradillos, las aguas netas, era lo más dejado, yo no me avancé a ella también en los dos de las áreas, entonces, y me tocó ver cómo también fue poco a poco tener un jardineño, una camara, una camara sanitaria, y ahí con otros dos hermanos que yo tengo, que por ahí no sé, más de chicos, pero pues por la gente no es un porcentaje. En ese sentido, y eso hace, ahorita que mencionaste el nombre discutido, Daniel, pues Daniel, tuve la oportunidad de contar con la derecha, de estar y trabajar con sus colegios, excelente, excelente persona, y eso, una lucha roja, o sea, siempre en un lugar de esperanza de ver un país y un Estado diferente, por supuesto. Y bueno, de todo eso, esa frase que digamos, esa historia que traes el futuro, ¿ha cambiado el gánico a raíz de que tú comienzas en el camino de la política? ¿Por qué no caminar en otro barco de las comunidades? ¿Por qué no caminar en otro camino? ¿Por qué la política? ¿Por qué la lucha social? ¿Por qué no mejor tú más tranquilo ahí como doctor? Ah, entonces, un poco más años, ¿verdad? Sí, mi papá quería que yo fuera militar, que estudiara Derecho o Medicina en la Escuela Militar, y él estuvo en las cosas al raro, se le decía que le decía que tenía algún partido fundamental. Yo era un bien disciplinado, y la verdad es que esto de pararse a las seis de la mañana, a las cinco, tener los zapatos boleados, tener la cama que yo no hacía diario, ya no era mi usted, pero o sea, le chocaba un poco la realidad de mi mamá, ¿no? O chitérica, deja a mi hijo, todavía está pequeño, la disciplina es poco a poco, y entonces, por eso, me fui forjando más hacia una orientación, la que mi mamá quería, de la chitérica, de la religión, del entusiasmo, de la fortaleza que tiene el pueblo santo pecado, y entonces, en ese momento, yo me fui, poco a poco, pues, adentrando en la idea política, social, de los 14, 15 años, voy a oriar política en la casa, se habla de la política de organización, de movilización, de participación electoral, de lucha social, de la defensa del territorio, de los zapatos. Entonces, yo me fui ambientando en eso, mis abuelos, mi abuelo, mi abuela, mi materno, con mi madre, con mis tíos, y creo que el clima, como eso se incluye, ¿no? El clima que yo vivía en la casa era, amanecer con política, con política, eso me fue influenciando, y no tengo lo que, por allá en el último panel del tema, una literatura, una literatura más disciplinada, en otro orden, y sin embargo, decidí estudiar Derecho, pero, gradualmente, combinado con la actividad social, de hecho, desde la trepa, yo me lo corré, actividades sociales y políticas, de la organización, de la UCED, después en el PPD, y ese fue muy divertido, y, bueno, ya después, conocí a mucha gente, después, al gobernador Salomón, estoy hablando, porque me gusta tener eso en la universidad de 29 años, él tenía mi edad, y me lo conocí aproximadamente, y yo era el líder de la UCED, era el líder del PPD, y era un muchacho de la UCED, que además hacía muy bueno, fútbol, vamos a la lucha, y me subí a su teléfono, pues fuimos acá esta tarde, a una asamblea chabalina, me recuerdo muy bien, fue mi primera asamblea que tuve, del medio, 14, 15 años, y ya, ya la dió, me salí, con él, y aquí estoy, aquí me trajo mi trabajo, mi vida, y el gobernador Salomón, que me invitó, y agradezco mucho, y agradezco mucho, la de la confianza que me dio, porque, en este espacio, es la base que debe tener el gobernador, y que esté en este espacio, que es la confianza, que es la confianza, y todos los días trabajos para construirlo. El directivo Jesús, pero desde que, aquí llegamos, y en alguna fase de un coloquial, que existe, no solo en el técnico, pero más determinado, y que dice que, los hijos son la ventana de la pandemia, y tú resultaste, no nada más una ventana, sino un extremado ventana, no, en todo eso, y sí, insustible, ¿no? Y ahí va caminando Jesús, Jesús, es un ropero que dice, Jesús, secretario de la pandemia. El hecho de estar en este entorno, el hecho de llegar a esta cúpula gubernamental, porque la promoción se convirtió, es la cúpula más alta en un cobrío de la música, es el que tú te tienes que orientar diariamente, de minuto a minuto, al consenso, al diálogo, al escuchar, y sobre todo también en tratos escutados, con organizaciones políticas, con sindicatos, con agrupaciones, el BIM. Como lo decimos en BIM, así coloquialmente no es justo. Entonces, el que tiene que parar las roncas, ¿sí? Al momento que tomas posesión de la Secretaría de Gobierno en el Estado de Oaxaca, ¿qué viene a la mente de Jesús? ¿Qué permea? ¿Qué dice? Al momento que entras a tu oficina, pero no tanto a la oficina, porque no has demostrado, estás más fuera que dentro. ¿Qué es lo que siente Jesús? Bueno, un profundo compromiso, la verdad es que la primera vez que entré como secretario de Gobierno, a esta interacción, a esta interacción, a que yo muchos años entré como opositor, o exigiendo, comprendí la dimensión del reto que teníamos con el Gobierno. Damos años de luchar, de señalar, de cuestionar, de exigir que las cosas son las competencias, y cuando entré, dije, bueno, ahora lo que toca, es que lo que exigías, que lo que pedías, lo que hagas. Dices, que tú lo hagas, que tú lo demuestres, que las cosas pueden ser diferentes, y que hay que apuntar a la gente con tu poder de otro, para que sea ese proceso de negocio. Y eso fue lo que hubiera recibido. Si tenía el profecino, recién se acondicionó, y casi, casi le digo a un amigo, es que yo creo que es como un sueño. Siempre nuestra cocina era, este, que llegaba a Horacio, ¿no? Espacio, despacio, que lo haremos en Horacio, ¿eh?, para exigir, para protestar, para luchar con la transformación de los beneficios de los clientes. Y ahora, despacio, despacio, llegamos a Horacio, pero ahí está muy gente Chihuahua. Ahora que sigue, ¿no?, pero ahora, a darle, a responder al pueblo. Y tú me preguntabas también, previamente, de todo esto, ¿qué es lo que me lleva a estar aquí con la política? La política, una vocación que yo tengo, que identifico desde hace muchos años en el mundo. Me gusta servir, me gusta servir, a la gente, a la sociedad, a un pueblo. Entonces yo creo que el elemento sustancial de la política es la vocación a la servicio. No de servir, pues, bien, a servir. A mí me gusta eso, mi mamá yo iba a un restaurante, y luego yo llegaba a ir a la diputada de la comunidad, a atender las veces, a levantar las cosas, y me dijo, ¿qué es lo que tienes que servir? Me gusta que a la gente se sienta satisfecha, que se sienta atendida, que se sienta tranquila, que diga que me están tomando en cuenta, me están haciendo caso. Entonces yo comparaba eso con la política, y es cierto, la vocación de ese servicio es una cuestión que viene en el país, y yo la tengo en los inicios de todos los días a las 5 de la mañana, a las 15 de la mañana, a las 15 de la mañana, a las 15 de la mañana, pero me siento contento de estar aquí, porque todos los días podemos avanzar un poquito en lo que estamos. Jesús. Yo sé que me tengo muy limitado, como una de sus, cuando... No, 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 todo el tiempo que quieras. Gracias. Gracias. Y le quiero comentar para que nuestro auditorio y nuestra ciudadanía, que nos está viendo, por supuesto en todo el mundo, y en el próximo sábado, que lo van a estar escuchando, en nuestra... ... de la ciudad de México, y 25 horas de los horas en México, y 12 horas de la mañana. Hay un código, que me refiere la semana que me hace. Dice una frase en México, Dale el poder al ser humano y lo conocerás a lo cual es. El poder que tiene ahora Jesús Romero López lo va a cambiar. Te sientes diferente. O sea, a menos en el vijano, por ejemplo, en el vijano, ¿no? Ahora Jesús Romero dice, yo soy el que es faja, que soy el secretario de gobierno. A ver, brinca, aquí lo que digo yo, se quiera su honor. Ya sabes, el clásico, desafortunadamente, prohibido el comentario sobre los países que son los que voy a trabajar, en donde te sientes muy frego, ¿no? De lo menos, Jesús Romero López, como secretario de gobierno, ¿se siente muy frego? Fíjate que la condición humana es que no te hagan. Todos estamos en un riesgo permanente desde cualquier espacio público, chiquito, mediano, grande, de subirnos a ese gran interés y marearnos. No marearnos. Sin ninguna duda, creo que la soberbia, el autoritarismo, por condiciones humanas que se manifiestan cuando tienes un carro, son muy factibles, son pobres. Pero yo hoy procuro escuchar a mis amigos, muy pocos. Porque la construcción de la vida, los amigos, nosotros, amamos, a la gente que me ama, que me quiere, y les preguntan, Dime tu opinión, si llaman muy, todas mías y todas puedo, o como ves, y yo habló en prospecciones, fui muy lausa en prospecciones, a cuestionarme, diciendo, a ver, este paso es transitorio, he tenido distintos cargos y son transitorios. Hoy estoy aquí, también, a mi aspecto, a mi aspecto, a mi aspecto, a mi aspecto, posee un factor que sirve para solventar esa discusión, vamos, el secretario, se va a otro aspecto, en alguna salida del problema. Entonces, por lo tanto, siempre, presionarme, revisarme, en la actitud, evaluar con un equipo que me rodea, evaluar con un equipo, después por la educación, y nada de los trabajadores. Son los primeros enemigos a los que, cuando veas, va a estar aplaudiendo que tu cabeza vaya a verlo. Que te procuro realizar las redes, los medios, si te detecto algo que de verdad es que está intacta en el que te gusta, que proviene de una opinión germina, no lo de eso. Entonces, siempre, los que dicen, no subís al ladrillo, porque la carrera dura mucho, y es fuerte. Y segundo, es, no me hagas, no, no, lo juro que no. Siempre está en el territorio, con la gente, con el pueblo de Dios, casi, por eso el gobernador, aunque aquí lo quieran, agarrar los tres, llegan, y le digan que van a solucionar, en nombre de los otros, en realidad hay mucha gente que él tiene que atender, oye, si es que hay un problema, en este pueblo, voy a ir, gracias por ir a esa luz, como él conoce, sabe, claro, el termónico lo puede tener, entonces, lo puedo estar en el territorio, porque también hay un plan, hay que quitarse de los zapatos, si están bien apenas ayer, entonces, eso me ayuda, yo creo que no, y si lo hiciera, corregiría de manera, porque este paso de tránsito, cuando lo regrese, todos aquellos que pude ver a la verdad, y no quiero agradecer a nadie, mucho menos en mi cuerpo, y la vida, sucedió siempre lo comentando, la vida siempre cobran las facturas, sin ninguna, aquí en esta tierra, está el cielo y el infierno, así es, y siempre es ese oro, Jesús, en el espacio y el tiempo, en tecnología, siempre serás nuestro gran enemigo, y aparte de eso, las actividades, sus actividades del gobierno, por supuesto, entonces, ahí vienen ustedes, están escuchando, lo han escuchado, tiene ese símbolo, pues es secretario del gobierno, y sigue siendo ese ser humano, sigue siendo esa persona, que no porque está en una oficina, en el parlamentar, no porque tiene un cargo, muy relevante en un gobierno, ha cambiado, y lo acaba de decir, o sea, el poder no lo ha mareado, ni lo mareará, y es que apenas está empezando, y la historia, le cuesta un poquito, y vaya, que Oaxaca, este Jesús, que, usted lo ha comentado, cuál es este país, cuando yo, en la comunidad, trabajar en Colombia, me decían, los compañeros del gobierno, me decían, mi, tu país, tu estado, es un país, dentro de otro país, ¿sí? ¿por qué? porque si es cierto, tenemos diversidad, tenemos, pues, naturaleza, hemos dado muchos talentos al mundo, en muchos aspectos, en fin, Oaxaca, esta parte, ¿crees, Jesús, que gobernar Oaxaca, es difícil? es muy complejo, tú dijiste, avanzaste muchísimo, en la descripción, es un país de otro país, pero son muchos países, muchas naciones, de un país, la nación de Rík, la nación de Núñez, la nación de Azteca, la nación de Guadal, bueno, la nación de Chinatala, la nación, Chimalapa, ¿no? Este, la nación de Núñez, yo diría que es todo un rey, la humanidad, y es el principal elemento, tuve la oportunidad, cuando fui representante de la gobernación, de habitar una vez, con el soberano, en la nación, como alén, que estábamos una vez, y faltaban dos años, conversar, ¿cuál crees que hacía el evento, de la sanidad de Jesús? Dijeron, la primera etapa del gobierno, fue, nos ponemos, la segura, la primera, ya eso se acabó, no, es que hay que ponerse a la nación, no, porque todo el mundo andaba, en serio, y decía, ¿de qué es la gobernabilidad? Yo lo respetaba, porque yo creo que no sirve, a ver, el corteo, de bloqueos, de manifestaciones, de protestas, y decía a mí, es el Estado de Jesús, en este, que más o menos, que más o menos, que más o menos, que más o menos, y recuerdo, cuando concluyó su navegato, uno de sus planteamientos, sus planteamientos, no pienso que eso es, es un problema que mucha gente va a ser, pero lo que me explico, es una parte de mi memoria, política, eh, él, Dios, que por ejemplo, tiene un estado de poder, que no me acuerdo, que, que, el modelo, a, a social, la materia, que bueno, digo, nosotros, llegamos, en otro momento, en otro proyecto, creo que, nos han anunciado muchísimo, muchísimo, no es capaz, Yo diría que es más bien el efecto de la gubernamental, es fundamental. Puedes comer la galareza, si, pero si no hay gubernamental. Acuérdense, me dice Luis, le agradezco a usted la galareza. Puedes querer hacer una obra, y si no, no hace una obra. Puedes tener una reforma educativa, pero si quieres implementar a Bérez, a su maestro, si no, en un bloqueo, en el país. Oaxaca ya ha tomado posición política fuerte. Ya ha cambiado el gubernamental en el país. Entonces, si es un método de diario, si tomen cuatro horas, un grupo habría tenido concentrado. Pero también hay un equipo, y eso me dio mucho a los tres subsecretarios. Nosotros, nosotros, la subsecretaria de primera, los directores de la secretaria, los delegados del país. Haber vestido un movimiento que sufre ese equipo, y el gobernador se enteraba con el centro de todo ese equipo. Y además es un gobernador que se mide, que está, que no estamos haciendo. El gobernador salud es un factor de gubernamentalidad. Si yo no tuviera un gobernador como el que tengo, yo tengo que ganarles en este equipo. La guardia sería más simple. Un trabajo sería todo el equipo. ¿Cómo gobernar a usted? La gente que hace. No, no, claro. El gobernador, ya mañana dirigía. Hablamos de los municipios. Todos ellos la han identificado. Estamos atendiendo con los cerrarios. El sábado va a otros. El domingo va a otros. Luego el sábado a la costa. No va a pasear. Luego hay una punta colorada. Luego hay una reservación. Entonces, también hay un gobernador director. Que nos envió hasta aquí. Es un gobernador. Eso es un gobernador. Hay un gobernador que sí gobierna. Exacto. Eso es. Exacto. Y eso, a los primeros gobernadores, porque digo, yo estoy realmente contento que el gobernador es un factor de gubernamental. Cuando un gobernador está ausente, ¿No? Pues, sí. Eso es definitivo. Jesús. Voy a cerrar con esto, para que, si, si tu tiempo lo permite, tu agenda, eh, me olvides lo popular, yo regularmente, eh, contactado con tu equipo, regularmente estoy una semana aquí atendiendo mi empresa, y una semana en la febre, cumpliendo con las ordenanzas del presidente. Y ojalá que, me olvides lo popular, y seguir platicando contigo, para seguirle diciendo a la ciudadanía, que Jesús Romero, no nada más está sentadito, como hoy, estamos degustando nunca, pero, si, es casa de todos y todas las que no vengan. Y seguir platicando, viene un entorno político muy importante, para, para el país, que es precisamente, eh, el proceso electoral del 2024, que viene el cambio, eh, se va el señor presidente, tiene que llegar alguien más a abordar el país, y bueno, en varios estados el cambio de gobernador, en Oaxaca, diputación, en fin, Jesús Romero, y lo digo por lo siguiente, eh, tuve la oportunidad de estar aquí en la ciudad de Oaxaca, en la conferencia del señor gobernador, el señor gobernador, ustedes lo vieron, como yo practico, ahí está en nuestro canal de televisión digital, lo que comentó, nuestro amigo Jesús Romero, en una pregunta que es un compañero de los medios, que casi, casi, lo destapó, ¿no? Sí. Unos nueve meses, ¿no? Se pasó. Entonces, Jesús, nosotros sabemos, eh, o algunos de tus servidores, sólo me permito decir, que conozco de tu convicción política, de tu gran valía como ser humano, pero siempre, especialmente eso, volcamos al tema poder, y el que llame la atención. Dentro de ti, no te llama, en un momento dado, que te hicieran una invitación muy especial, para el nuevo gabinete presidencial, o para las nuevas formas de que, el consejo de Trump en 2024, internamente, no me llama la atención a su gobierno, que sé que, su prioridad es Oaxaca, pero un ídolo internamente. ¿Político? Soy. Con aspiraciones, también, se dio una mentira, para no soñar, en estar en un cargo federal, de ser electoral, o de gobierno. Eh, pero, que me llame un proyecto. En este momento, que no soy un solitario, un instituto solitario, dice Estefan, no, este, bien una manera, digamos que así, y, pues, cualquier decisión, eh, con una parte de la acción, es un colectivo, que trae a ese gobernador. Y esto es un tipo político, el tipo político, que trae a ese gobernador, y, si el equipo político, lo mío, dice, Jesús, se va, de, ex, la situación, ¿no?, porque es una enfermedad. Jesús. Si Jesús se ve en piedad, Jesús se ve. Si Jesús tiene una situación, que se manifiesta, su vida, su colectivo, pues, también, puede valorarse, claro, que si a ese gobernador, ¿sabes qué?, ahora, te vas en el correo de la biología, ahí es libre, la participación, o te vas a Catastro, o te vas a la Secretaría de la Biblia, conocemos útiles, el proyecto de nuestro colectivo, entonces, cualquier aspiración, en este momento, personalísima, no esté sometida, no esté sometida, pero si está, en un, un, un marco, de un proyecto, del gobernador, yo tengo un proyecto, con él. ¿Cuál es ese, ese sueño, que, incluso, el doctor, la transformación de la Biblia? Pues, nada más, me extrae, yo lo respeto mucho, a los que se estiran, a los que se estiran, a los que se estiran, también, se baile, están en su derecho, y, es legítimo, como Dr. Torres, que me puso el desacerto de éxito, se fue el domino, se fue Laura, temporalmente, digo yo, porque, iba de la administración, porque, temporalmente, porque nos vamos a encontrar, en otro ambiente, soy extravallero, y le deseo, todo el éxito al niño, desde mi participación, como militante, ya no te lo digo, como un consejero público, tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo, y la doctora Laura, en el sueño, y la, el proyecto, que está, buscado, en tu próximo proceso. Pues ahí tienen ustedes, ese es Jesús Romero, o sea, que debe ser el real, o sea, cuando decimos, es coloquialmente en México, hasta ustedes llegan a ver, que se han utilizado, jajaja, jajaja, pero ese es Jesús Romero, Jesús Cielo, a lo mejor, me tomo mucho atendimiento, o Cielo, con una, eh, sugerencia, ¿verdad? detrás, miente que, estoy, eh, montando una, emisora, adelante, se fue en el estado, de San Miguel Alvaro, he recorrido, ese camino, unas ocho, exclusivamente, muy malo, ahí ya casi, 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 se mete en medio, medio vehículo, ¿no? de durar esa carretera, hay algún vehículo, hay una, situación, hay que, voy a, a comentar, seguramente, hasta el próximo año, es el camino de Europa, el de San Pablo, del estado, a San Miguel Alvaro, está, verdaderamente, terrible, incluso, investigar por allá, y, de la dependencia, que tiene el cargo de esta cuestión, como si es, también los bienestar, anda, si, en el estado, del expediente, lo único que necesitan es, pues prácticamente, la lana, ahora lo voy a, checar, vamos a ver, cómo andan las asociaciones financieras, y la cárcel del gobernador, ahorita se está, en realidad, no cerca de 25 caminos estatales, que estaban, en realidad, en realidad, le tiraba, eh, el asfalto, con el papel de chico, y costaba, como si fuera, cartoncillo, o sea, no, no, una corrupción, pero, le disculpo, y estoy haciendo, que la próxima vez, que nos sobramos, tenemos, excelente, cerramos, ahora es que cerramos, porque, ya estamos, Jesús, me sobraba siempre, al final, es un mensaje, a quien tú quieras, enviarte un mensaje, ¿no?, y sí, me encantaría mucho, precisamente, el mensaje que estoy montando, se transmite, en tu lengua materna, en el zapoteco, de la ley de San Miguel, de la mano, y, este, quisiera que, te mandaras un mensaje, que puedes mandárselo, primeramente, en tu lengua materna, y luego, en tu lengua materna, en tu lengua materna, y luego, en tu lengua materna, de la lengua materna, el dios del grado, de la lengua materna, y luego, en tu lengua materna, de la lengua materna, de la lengua materna, incluida la lengua materna, y en tu lengua materna, les dije, a todos y todas, que estoy muy contento, el día de hoy, que estoy muy contento, contigo, que mi corazón, partíca fuerte de la emoción, y que estoy casi, por el tiempo. pues ahí miren ustedes este, entre amigos así es entre amigos, precisamente ¿no? fuera de todo a veces luego que ya a veces cuando yo voy a trabajar allá se llama que dice usted cuenta que está sudando y de que y de que es normal, no pero lo que yo he notado a Jesús es de que cuando le mostramos a la ciudadanía en los auditorios, muy natural incluso había un entrevista y me dice, me dijo, ¿y puedo tomar un vaso de agua? y se para que va a poner su vaso de agua eso es, para que vean que es natural ahí no hay emisión, ahí no hay cuestión de que se dijo algo con Jesús y que no conviene no, no ese es Jesús Roberto se nació al secretario de gobierno del estado de Oaxaca que recibe el Dios a la mujer me tiene la diferencia que es eso aquí está desde hace bastantes años bastantes años yo voy a ir a tenerlo por toda falta que me voy a decir es que está haciendo ese conozco para que ha conocido a votado un entre amigos bueno aquí está ya me estoy tomando entreimientos ya no, ya me hace esta tarea ya, ya me hace esta tarea pues dos tareas dos tareas pues aquí está esta ha sido la plática con Jesús Roberto López secretario de gobierno del estado de gobierno del estado de Oaxaca los invito a seguir viéndonos en el de amigos SNC Noticias Técnico y por supuesto en el fin de semana todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 760 de la ciudad de México donde aquí estamos desde hace más de 22 años así es decir que muchísimas gracias nos estamos escuchando nos estamos viendo gracias a la tecnología hoy me puedo dar el tiempo de decir que los médicos escuchan en todo el mundo hasta hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Gracias! ¡Gracias!